Nunca nos cansaremos de hacer este tipo de videos y el día de hoy queremos darle reconocimiento a ese instrumento que no suele ser tan apreciado como el resto que fue tan importante en la música del cuarteto, pero después de este video te va a ser imposible pasarlo por desapercibido en sus canciones, es por eso que en esta ocasión Radio Beatle presenta el top 10 de las mejores líneas de bajo de The Beatles. ¡Comenzamos! Número 10. Helter Skelter Después de que Paul McCartney quisiera superar el sonido tan fuerte del rock and roll del grupo The Who, compuso el tema Helter Skelter, el cual se destaca por su increíble potencia musical nunca antes escuchada en la banda y sería su línea de bajo la que conduciría el tema. A pesar de que la línea de bajo no llega a ser tan melódica, se destaca por darle ritmo y estilo a lo que sería un tema precursor del heavy metal, un bajo con energía tan bruta y pesada que sin duda alguna complementa la poderosa canción. Número 9. Lucy in the Sky with Diamonds No podíamos pasar por desapercibido la obra maestra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y uno de sus temas más psicodélicos, Lucy in the Sky with Diamonds. Y aquí, la línea de bajo toma un rol muy importante para remarcar la atmósfera de la canción. Con una sensación de un sueño psicodélico donde destacan el órgano y la voz de Lennon que crean una atmósfera que parece nos dirige al país de las maravillas, el bajo de Paul comienza a recorrer lentamente el tema para así poco a poco incrementar la energía de la canción hasta llegar a su éxtasis. Número 8. I want you, she's so heavy Si algo destaca, el álbum Abbey Road es la potencia del bajo en la mezcla de varias canciones y I want you, she's so heavy no es la excepción, un tema con un estilo blues donde el bajo toma un rol muy importante. La línea de bajo la cual parece ser interpretada de manera improvisada le da una textura única a la canción y claro, es imposible no notarlo en esos cortos espacios donde toma protagonismo. Número 7. Rain La saga como sencillo en 1966 y siendo un tema principalmente compuesto por John, Rain es considerado uno de los primeros temas psicodélicos de la banda, donde destacan el sonido tan disperso de sus guitarras y una gran interpretación de la batería de Ringo, pero realmente hablemos de lo importante en este video, su línea de bajo. A diferencia del resto de los instrumentos, el bajo de Paul logra separarse, contrastando con la escandalosa psicodelia de las guitarras y melódicamente logra hacer que las notas repetitivas creen una atmósfera de trance para enfatizar ese estilo psicodélico. Número 6. Dear Prudence Posiblemente uno de los temas más poéticos y melancólicos dentro de las composiciones de John Lennon y solamente hay algo que complementa de bella manera el tocar de la guitarra de Lennon y es la línea de bajo de Paul. Su línea de bajo logra acentuar el trance de la canción y crear una nueva contramelodía que complementa de increíble manera el tema. Le da esa energía extra a esta hermosa canción. Número 5. Paperback Writer También lanzado como sencillo con el tema Rain en 1966, Paperback Writer sin duda alguna tiene una línea de bajo que toma un protagonismo importantísimo, dominando el tema de manera sonora. A pesar que Paul McCartney se mantiene centrado en una sola nota en la mayor parte de la canción, logra explorar el espacio alrededor de esta de manera muy efectiva, dándole un motor imparable a este tema tan poderoso. Número 4. Come Together También parte del álbum Abbey Road, Come Together, tema compuesto por John Lennon, se destaca por muchos aspectos musicales, entre ellos una línea de bajo muy muy simple, pero que sin ella el tema no sería el mismo. Más que complementario, la línea de bajo de Paul McCartney acentúa el ritmo principal del tema y claro, le da esa profundidad y toque único a esa introducción tan característica. Número 3. Taxman El tema compuesto por George Harrison que abre el álbum Revolver de 1966 se destaca por dos cosas, un gran solo de guitarra por Paul McCartney y también la impresionante línea de bajo interpretada por el mismo Paul. El bajo de Paul en este tema llega a ser un elemento melódico muy distintivo que recorre todo el tema mientras las guitarras de John y George se alternan. Número 2. Something Este gran tema compuesto por George Harrison y que fue parte del álbum Abbey Road de 1969 es sin duda una de las mejores baladas compuestas no solo de George, sino de la banda. Y es que más allá del gran trabajo de George en su guitarra, la línea de bajo de Paul le agregó un gran sabor a la canción. A pesar que su línea de bajo no es tan compleja y complicada, es simplemente majestuosa, tanto que puede ser apreciada por sí sola. ¡Gracias! 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 Número 1. Hey Bulldog. Aunque el tema está basado en el riff de piano comandado por John Lennon, no hay instrumento más atrevido que el bajo de Paul en este tema. El tema, el cual fue lanzado en 1969 en el álbum Yellow Submarine, cuenta con un increíble solo de guitarra y gran riff de piano, pero es la línea de bajo de Paul la cual le agrega una nueva capa a la canción, la cual fluye de manera natural y es imposible pasarla por desapercibida. El ingeniero de The Beatles, Jeff Emmerich, alguna vez mencionó que la línea de bajo de Paul fue una de las más innovadoras y creo que la mayoría estamos de acuerdo que se merecía el primer puesto en nuestra lista. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. Yo soy Jude y esto fue Radio Beatle. ¡Felices fiestas! Gracias por ver el video.